Estando como estamos en una jornada donde estamos hablando de imagen de marca, es interesante que nos demos cuenta que nuestros servicios son fundamentales para la sociedad a la que atendemos. Por eso es importante que tengamos en cuenta cómo hacer una buena marca, cómo conseguirla, cómo difundirla y cómo utilizar las redes sociales para conseguir el objetivo que es estar más cerca del ciudadano, estar más cerca de los usuarios. Ese punto de encuentro y ese aprovechar para hacer una reunión, aprovechar para ponerte cara porque no te conocía, eso creo que es lo que más me gusta de las jornadas. Y como te he dicho antes en Petit Comité, que despliegue de medios, a mí me encanta el esfuerzo que hace la asociación por tener unas jornadas con forma, con contenido, con recursos y eso es muy importante. Además de una forma de encontrarse con los colegas, conocidos, con los que compartir aspectos personales, también es importante porque aquí hay personas de muchas procedencias y la experiencia de otras personas con otras circunstancias, con otros retos es muy importante y para mí es una experiencia. Me han causado una gran impresión por tres aspectos. El primer aspecto por la cercanía de todas las personas que compone la asociación, el segundo por el gran compromiso de estas personas con la asociación y con el entorno que les rodea y luego la tercera es un espíritu de formación, una gran calidad de los contenidos de estas ponencias. Es una oportunidad única de conocer a grandes profesionales que llevan décadas mejorando los servicios y partiendo de una experiencia práctica que a los que somos un poco más jóvenes que ellos podemos tirar un poco del hilo y hacer lo que buscamos siempre en las bibliotecas municipales que es mejorar el servicio de cada usuario. El programa es buenísimo y creo que es una gran oportunidad para los bibliotecarios de Andalucía pero también en el resto de España de que se unan a vosotros y compartan conocimiento y que disfruten de esta tierra maravillosa. Volvemos a dar una buena noticia porque ha sido un balance muy positivo con un montón de actividades, con un programa científico muy intenso y bueno, la verdad es que los compañeros están muy satisfechos hemos tenido muy buena acogida por parte de instituciones, ayuntamientos, compañeros, entidades y entonces el balance es positivo. Sevilla 2021 es la candidatura que hemos decidido para las jornadas dentro de dos años y bueno, estamos ya haciendo las primeras indagaciones, los primeros contactos institucionales y bueno, parece que tiene bastante acogida y tenemos bastante posibilidad de que volvamos a repetir el éxito de esta y de las anteriores.